Tres meses chicos, tres meses han pasado desde que tomé la decisión de cambiar el contenido principal del canal de Minecraft a Fortnite. Muchísimos de vosotros seguramente penséis que fue una mala decisión, otros pensaréis que fue una buena decisión, yo lo que voy a decir es que fue una decisión necesaria. Pero como bien dije en muchos de mis directos de Facebook, no dejé Minecraft permanentemente. Después de hacer cerca de 190 troleos, simplemente me quemé y quería descansar un poco para volver a recuperar esas ganas y motivaciones de subir este contenido. Y hoy chicos es un día muy especial en el canal porque hoy por fin regresa Minecraft. No voy a pedir una meta de likes porque a lo mejor me quedo corto en esa meta de likes o a lo mejor no llegamos ni a la mitad de los likes que estoy pidiendo. Así que simplemente os voy a decir que dejéis un buen like en este vídeo porque cuantos más likes tenga, más me estaréis demostrando que queréis ver este contenido en el canal más a menudo. Y además voy a hacer una promesa con vosotros, si llegamos a 12.000 seguidores en Instagram, que lo tendréis por pantalla y en la descripción, empezaré a grabar el siguiente troleo de Minecraft. Confío en vosotros. Y ahora sí, ¡vamos con el troleo! ¿Qué pasa, Pacheco? ¿Qué pasa, güey? ¿Cuánto tiempo, tío? ¡Feliz año! ¡Feliz año, güey! Oye, escúchame, estoy aquí en Tacolán y creo que estoy viéndote porque tú eres Pacheco barra baja PVP, ¿no? Sí, güey, estoy en el servidor mejor del mundo, güey. Ah, bueno, claro. ¡Maldito trap! Tacolán, tío, evidentemente, como un buen mexicano, ¿no? ¡Claro, güey! Vale, escúchame, te iba a decir una cosa y es que estaba con Corex, ¿vale? Hablando en llamada y me está diciendo que si... No, güey, este es un nazi, güey. Me estaba diciendo que si le puedo mover. ¿Le muevo a esta sala? No, güey. ¿Le puedo mover o no? Hombre, estaba con él, tío. No le voy a hacer el feo, ¿sabes? Bueno, va, muévelo, güey. Pero que no se acerque a mí, ¿eh? Hola, Corex. Buenas. Buenas, tío. Hola, güey. ¿A qué es tú con el Pacheco, tío? Puto panchito de mierda, tío. Digo, ¿qué pasa, tío, Pacheco? ¡Ya empezamos, güey! ¡Sácalo, güey! ¿Qué pasa, Pacheco? ¡No, no, no, tío! Que está... A ver, vamos a empezar el año bien, tío. ¡Boma, Pacheco, qué broma! Oye... ¡Vale, ok! ¡Pinche catalán, pendejo culiado! ¿Y tú cómo sabes que soy catalán? Me cago en tu puta madre, ¿sabes? ¡Wey, vete a fumar, porros! ¿Sabes que le hice una estante a Corex para que fume, güey? Pero a ver, ¿tú cómo coño sabes que fumo, gilipollas? ¿Pero cómo sabes que Corex fuma, tío? ¡Soy el mejor stalker, güey! ¿Pero qué le has hecho una estante, tío? No serás tú el hijo de puta que entra a insultarme en el directo, ¿no? ¿De qué hago yo siempre? ¡No, pendejo! ¡Fue mi primo! Es que ves... Es que, tío, toda su familia me conoce ya, tío. Es que parezco ya de su puta familia de mierda, tío. Puta rata asquerosa. Güey, mano, si te metes con el Pacheco, te culiamos. ¿Por qué hablaré como si fuera tercera persona? Vamos a ver, me voy a hacer TP a ti, ¿vale, Pacheco? TP, Pacheco... ¡Ah, mira! ¡Ok, güey, mira! ¡Mira, güey! ¿Esto qué es? ¡Mi diosito, güey! ¡Este es el chapo! ¡Güey, toma! Espérate, voy a traer a Corex aquí también, ¿no? A ver, pero... Vale, a ver. ¿Pero esto qué es? ¿El estanco? ¿What the fuck? ¡No me tengo que decir, güey! ¡Pero qué te pasa en la cara! ¿Esto qué es, tío? A ver, espérate, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. ¿Por qué qué me pasa en la cara, güey? Escúchame, Pacheco, ¿tu familia es así de gilipollas como es la skin que llevas? ¡Cállate, güey! Oye, te tengo que decir, Pacheco, que creo que esa skin es la que mejor te queda, ¿eh? ¡Me ha matado, Marti, tío! ¡Me lo ha hecho mi hermano, güey! ¡Ah, vale! Tienes retraso mental, ¿eh? Igual que... Bueno, al menos, Pacheco, tú eres premium, ¿no? Porque el Corex no es premium. A ver, a ver, a ver, a ver, relájate, Marti, ¿eh? ¡Nit! ¡Corex! ¡Moveme, moveme! ¡Cállate, coño, Pancho! ¡Su puta madre, ya empezamos! ¡Mira, güey! ¡Que no me mates, tío! A ver, vamos a calmarnos. Dale, 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 corre. ¡Sopla, sopla! ¡Pero qué sopla, Marti! A ver, sabes perfectamente que no juego a Minecraft. O sea... Enséyanos esto qué es, tío. ¿Esto es el estanco de Corex? ¿Dónde está esto? A ver. Sí, güey. Si le das click, puedes comprar. ¡Ah, mira, sí! Tú puedes comprar aquí... Champán, LSD. Caballo, droga, cristal, champán, LSD. Te lo pate como... ¡Punchos! ¿Qué coño son punchos, tío? ¿Será en su país o algo, tío? Escucha, ¿qué coño es un puncho, Pacheco? Un cigarro, güey. ¡Oh! Yo quiero un cigarrito. Te lo dedico, bro, te lo dedico. Mira, tengo aquí una cosa. Mira, escúchame, Pacheco. Mira, 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 mira. Mira qué tirada le voy a dar, ¿eh? Es fumar, amigos. No sé si sepa, pero es fumar, amigo. What the fuck, güey. Oye, pero enséñanos un poquito, porque estoy viendo lo lejos que tienes una casa enorme. A ver, ¿nos enseñan la casa o no, Pacheco? Ok, güey, por aquí, güey. Bienvenido a la casa embrujada. ¿Esto qué coño es? La casa embrujada, dice. ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Eh, no! Es una trampa. Es una trampa. Eh, what? No, hay agua. ¿Por qué hay agua? ¿Cómo que hay agua? ¿Hay agua? Que no hay agua, es lava, es lava, es lava. Que no, que no, que hay agua después de la lava abajo. ¿Cómo? No me he matao. Eh... Pacheco, no sabes... Me trolleé, güey. ¿Cómo que te he trolleado si no sabes hacer trampas? Menudo un puto panchito. ¿Me querías trollear? Vaya panchito de mierda. Escúchame, ahora entiendo por qué cogieron al Chapo, hermano. Porque si es como... Ven, güey. Eh, eso era, güey, la bienvenida, güey. Pero qué bienvenida retrasada. La bienvenida, que te ha intentado trollear y no ha podido, tío. Que estaba mal hecha la trampa. Se pegó brinado el panchito, el panchiflomba. No, güey. Mira, güey. Entra aquí, güey. Eh, ¿tienes televisión para ver Coconut TV? Eh, pero que hay un... Le tiré, güey. Toma, güey. Ya no me gana, güey. Yo soy el mejor de manchera. Yo paso, Marti. Esto es una puta mierda, hermano. Esto es una puta mierda. Nah, güey, ven. Yo paso. ¡Paso, tío! ¡Que paso, tío! ¡Que paso de cual! Que era una broma, tío. Que no te preocupe. ¡Loco! No, no, tío. Es que... Se ha caído otra vez, tío. Güey, ya no te saco de ahí. Eres un hijo de la gran puta, tío. Por eso salida de emergencia, tío. Ya hay un hueco ahí. Salida de emergencia. Me cago en sus muertos. Pañolito, no puedes con los... Eres un puto retrasado que te cae en la boca, tío. Puto pancho de mierda, tío. Escúchame. Eres la puta vergüenza de México, hermano. Tía. ¡Qué asco, hermano! Oye, yo me tengo que ir, ¿vale? Porque he quedado con la familia y también vienen un par de amigos. Y ya está, para eso me invitas. Vale, así que nada. Venga, chavales. Yo creo que me voy a quedar igualmente aquí. Te juro por Dios que, mira. Me voy a quedar aquí muteado porque creo que volveré en una hora. Así que si estáis en esta sala, podemos estar, ¿vale? Venga, chao, adiós. Ven por aquí, por ahí. Paño, escúchame. No, no, no voy a entrar, Pacheco. Escúchame. Tú y yo nos podemos llevar bien, tío. No, no. Deja de trolearme, tío. Puto panchito de mierda. Escúchame. Escúchame. Pacheco, nos podemos llevar bien, tío. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que no me pegue el retrasado mental? Te voy a reventar la... Mira, escúchame. ¿Cuál es el comando para reventarte la puta casa esta de mierda, hermano? Pero te lo juro por ti que te reviento la pantalla. ¡Ven aquí, güey! ¡Ven aquí, güey! ¡Ven aquí, güey! ¡Pero que se están rompiendo las cosas, tío! Ya me estás trolleando otra vez, tío. Es que paso, tío, desconecto. Güey, güey, que no soy yo, güey. ¡Que eres tu puto retraso mental, tío! ¡No mames, güey! ¿Qué haces con mi casa, güey? Espérate. TNT. ¡No, no! ¡Me vas a trollear con TNT, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No mames, güey! ¡Mi trampa, güey! ¡No mames! ¡Wey, se está revintando la casa! ¿Cómo que, güey? ¿Qué te hace creer? ¡No me estás grabando! ¡Ja, ja, ja! ¡Prengao! ¡Ah! ¡Esta es tu mierda de casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mata! ¡Puto mancho de mierda! ¡Estás quedado sin casa! ¡Retraso mental! ¡Es que por qué te... ¡Mira, mira, mira! ¡Sale, te tiene tirada! ¡Te va a revientar la casa, hermano! ¡Te revienta la casa! ¡Te revienta la puta casa! ¡Te revienta la puta casa! ¡Te revienta! ¡Te revienta! ¡Te muérete de cáncer, hermano! ¡Muérete de un puto sida! ¡Muérete de un puto sida! ¡No, mierda, rata asquerosa de mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Mátame, mátame! ¡Te has quedado sin casa! ¡Te has quedado sin casa! ¡Ay no, mamis, güey! ¡WTF! ¡Jajaja! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Se ha quedado sin casa! ¡Se ha quedado sin casa! ¡Yo quería ser tín contigo, güey! ¡Te lo estás tomado por culo, tío! ¡Mexicano de mierda, tío! ¡Eres la vergüenza de México! ¡Mira que yo creo que hay gente en México! ¡Es que es pura gente, tío! ¡Pero que tú eres el puto! ¡Hazme reír, hermano! ¡Eres...! Mira los zombies, te metes hasta los zombies ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Un cofre cargado de Redstone! ¡Voy a reventarlo todo! ¡Tú, tú, tú, tú! Escúchame, tú querías trolearme, ¿no, hermano? Tú querías trolearme, ¿no? Venga, toma, toma, trolearme Trolearme esta ¡No, güey! ¡Te reventame! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Te lo mereces por cilipollas de intentar trolearme! ¡Rata de mierda! ¡Rata de mierda! Es lo que tienes Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay, puta, rata asquerosa ¡No, mames, güey! ¡No, mames, no, mames, no, mames! ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, no, mames? ¿Cuánto tiempo? Escúchame, ¿cuánto tiempo? Cuatro meses, güey Cuatro meses, mira, mira Este TNT me ha costado 10 segundos, hijo de la gran puta Así que te vas a la mierda, rata asquerosa ¡No, mames, güey! Ya no voy a jugar contigo, güey Escúchame, escúchame ¿Qué pasa, tío, Manchito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te has pillado, no? Te toca el nazi de Core Has pillado, Manchito, eh Has pillado El puto hazme reír de México ¡Que te calles ya, rata asquerosa, tío! Que eres el puto hazme reír de México Hermano, calla la puta boca ya ¡Tú, Pacheco! Vente de donde está el chapo Vamos a hablar tú y yo las cosas Este aquí es tu proveedor de droga Ok, güey No, güey, no, güey Este es tu proveedor de droga, ¿no? A tomar por culo tu proveedor de droga ¡No, güey, güey, güey! ¡Sigue vivo, hijo de puta! Porque va, da igual, te lo reviento Te voy a meter a tomar por culo Así que, chiquen ¡Eh, pa, güey, güey! ¡Toma por culo, toma! ¡No te voy a matar, güey! Ya, ya, güey No vas a matar, güey No vas a matar, güey No, mames No vas a matar, güey Pacheco, pacheco, güey Te has quedado sin casa Y sin proveedor de droga, tío ¿Qué haces aquí el pinche más, güey? Que no me había ido, pringao ¿Quién te crees que le ha dado la TNT? ¿Qué? Escucha, me enserio pensabas que había encontrado TNT por ahí Las antorchas y todo Te voy a pinche banear del servidor, güey ¿Pero qué vas a banear, tú? Retrasando Te acabo de reportar a los admins, güey Te van a pinche banear, puto Nos van a banear del servidor, tío Eres un estúpido Bueno, Pacheco Yo ahora sí que me tengo que ir Ahora ya sí que me voy de verdad Pero me voy con los deberes hechos Porque menudo vídeo me acabo de sacar No mames, güey Chau